Bueno, ¿por qué no en esta? En una noche donde no han llovido las posibilidades en la intersección de América y Colombia va a ir Giorgian para acomodar allí está el número 10, el talentoso del Flamengo acomodando en el cuarto de círculo vendrá Giorgian de Arrascaeta para jugar el córner va a venir la ejecución del tiro de esquina da la orden en la rutina, el centro mal servido, el primer palo la sacó la padula de cabeza el Federico le va quedando a volver de lado, domina Federico cortito para Ventancur, pide abierto de Arrascaeta detrás de Rodríguez, pide abierto de lado va para el área, señor Ventancur ahora Marvin Lourdes al medio la pelota, pega en el palo ¡Giorgian de Arrascaeta, Schorchian! ¡Schorchian de Arrascaeta! ¿Por qué no en este corre dijimos? y fue en la siguiente jugada cuando Ventancur reificó con su calidad, con su categoría, con su prestancia vino el toque corto a la izquierda, Oliver echó el centro primero vino a rafagado de la derecha un pelotazo árduro que reventó el palo contra el ámbito superior izquierdo de Ganeses todos los uruguayos se tomaron la cabeza, casi sin tiempo la reacción de ese gol perdido porque en el rebote la pelota venía hacia el sector izquierdo del área mayor y así apareció Schorchian de Arrascaeta rápido, astuto con los ojos abiertos para cachetear a la basura y generar la primera gran explosión de la noche 42 primer tiempo para ponernos en zona B mundial Schorchian de Arrascaeta Uruguay 1, Perú 0 golazo de Arrascaeta primero el tiro de Pelitri que se estrelló en el horizontal y cuando parecía que la posibilidad se iba a desvanecer apareció Arrascaeta para pegarle de zurda y batir a Galesse en un partido donde Perú es más que Uruguay la Celeste a pocos minutos del final pone la diferencia viene el gol, viene la tranquilidad lo necesitaba el equipo uruguayo corto, del vínculo a la derecha domina la pelota a la selección peruana González con el toque baja el sol, Celeste muy tímido el público está tenso en el final la pelota vino a la mitad de la cancha para Renato Tapia domina el esférico estamos llegando lentamente a los 45 todas las miradas al cuarto árbitro al vínculo con la pelota la levantó, la empaló, la ventancur la revolvió bien lejos y corre Maxi Gómez y la salida de arquero y la Maxi salió de arquero cayó Gómez pero no hay falta en el cuerpo a cuerpo todo el banco de Uruguay se desespera cuerpo a cuerpo el hizo Garenco y ya viene el juego a la mitad del terreno la va dominando Trauco estamos ya en 45 esperamos por la visión del árbitro del cuarto árbitro que no se ha exhibido vale Férico para Tapia Tapia la saca por la mitad de la cancha se viene Perú con la pelota viene el toquecito para Trauco atrás vino para Tapia la pide por el otro lado González la cruzaron para el vínculo 5 minutos más dice el árbitro al vínculo con la pelota arranca a correr en diagonal para el área peligro lo desacomodaron, le quitaron la pelota y ya la viene a buscar Ben Tancur cortito para Cavani Cavani engancha para pasar cayó y hay falta el árbitro deja seguir porque el otro ahí Valverde arranca el pajarito se viene Valverde con la pelota cerca Maxi va por el otro lado Araujo viene para Araujo prepara Ronald Araujo sacudió a la derecha la pelota fue afuera tuvo su gran oportunidad de ataque está aquí desde el arco para Perú ese jugador sí que se distingue y usted distingue con los impresos de Tigrafe Tigrafe el servicio integral impreso 33 ya se cumplió uno y medio de los cinco que dio Laronco con la pelota allí Callens la vienen tocando cortito al medio recta final del partido pelota para Trauco la domina en su campo presiona Uruguay vino para Callens Callens la viene sacando para Zambrano la domina Zambrano y la va entregando para el vínculo se vive una emoción tremenda en el final del partido pelota otra vez para Zambrano por la mitad de la cancha la va dominando el salario tocó para Callens ya se fueron dos minutos de los cinco que dio el árbitro va la pelota para Trauco Trauco prepara centro ¡ay! ¡Rollet! ¡Rollet al filo del gol de Perú! ¡Rollet al filo del gol de Perú! la pelota se licolaba la arquera la controló los peruanos reclaman cuántas dudas quedan yo no sé si la arquera no la agarró dentro no sé si no va a haber dar no sé si no va a haber dar no sé si no va a haber dar qué duda me quedó bueno también está ese dispositivo de que le marca al árbitro que hay gol en el reloj acá la pelota la viene a buscar en el fondo para saltar a Zambrano al filo del gol del empate Perú Olivera triple marcado se va se lleva la pelota Olivera escapa la cachacha a la derecha vino para el zorro Suárez la domina Suárez prepara el centro el niño por abajo las pelotas se vienen a dominar por parte de Canens el público aplaude el final del partido en el en el estadio de Maracaná en Brasil donde goleó Brasil a Chile a la pelota la línea a buscar Ventancur entregó cortito a la mitad de la cancha para Olivera buen enganche pelota para Valverde para el pajarito va Valverde la soltó para Cavani prepara la puerta del área pasa Suárez engachó Cavani le dio de zurda contra el clavo y arriba el arquero se queda con la pelota Renault en cero kilómetros Marmolejo somos concesionarios pero la vacina automotora Marmolejo visita la Ozanrú de Lizarra y teléfonos 444 28444 el gobierno ahora rebajando el salario de los trabajadores elimina costos de trabajo privatiza y terceriza servicios sentacuyos de la atención a clientes que te dan menos oportunidades para el ingreso de personal a Evo un banto oficial en conflicto todo es Perú todo es Perú se desespera con el cuarto árbitro el árbitro paró el partido porque había un jugador de Perú que estaba sentido se reanuda el partido se desespera todo el banco todo el banco de Perú se desespera pidiéndole al árbitro que observe la incidencia el partido continúa es bastante extraño lo que está pasando la verdad que nos dicen algunos mensajes nos dicen que fue gol y la verdad es muy curioso acá la pelota está afuera hay saques de costado que tiene que jugar Perú a todo esto estamos ya en la recta final de lo villanado por el árbitro lateral de la víncula vino la pelota al medio mételo en tan cursa acá la pelota afuera recta final del partido gol corea en los peruanos viene el toque Cavani la consigue la va revoleando fuerte 4 con 20 de los 5 que adicionó el árbitro corre a presionar Gómez la pelota la pelota viva el arquero se va a terminar el partido se tiene que terminar levanta el arquero Galese le pega último minuto última rodada dijeron los brasileños pelota que va consiguiendo allí Uruguay con Torreira viva Cavani ay que lástima fue largo el pase 4-30 4-40 del adicionado por el árbitro todos los peruanos rodeando al cuarto árbitro afuera tensión tremenda en el final del partido va la pelota Galese ya se cumplieron los 5 que vio el árbitro viene el toquecito para Trauco Trauco levanta el pelota se la pita del terreno la consiguió Torreira la va echando por un costado corre Valverde la sacó atrás para el zorro Suárez se le cae el telón al partido Suárez levanta la última zona la van devolviendo a media mete Valverde la va sacando Tapia Tapia entregó cortito todo el banco Uruguay desesperado pidiendo el final Josemba saca de cabeza la mina a buscar Cavani cayó un hombre de Perú estamos ya en el tiempo cumplido la pelota la viene a buscar Trauco la domina el salero peruano colocó el envío y se va se va se va se fue la pelota saque de arco los mejores salen sin calificar demasiado para eso pongan los mejores choriches extra extracentenario distribuido la cabana el 0-92 7-12 7-12 señores se consumieron ya los 5 minutos que vio el árbitro del partido hay saque de arco para Uruguay está calambrado Rodrigo Ventancur camina con dificultad Valverde que ha hecho un desgaste tremendo todos los peruanos siguen reclamando por la incidencia anterior el árbitro de Alonco ni chistó ni miró ni se quejó baja el sol celeste del paisito de este país que está por sellar su cuarta clasificación consecutiva del mundial le va a pegar el chino de Alonco todas las miradas apunta la de Alonco va a jugar el arquero le pega a Alonco Uruguay 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 al mundial Uruguay el campeón todo el mundo todo el mundo Uruguay es Qatar costó costó como dice el dicho costó en Perú no solo en esta noche sino que también costó el proceso le costó la continuidad del maestro Tavares le costó a la asociación uruguaya de fútbol un montón de circunstancias y hoy después de un tiempo largo de tanto sufrimiento y en este partido de una nueva cuota de angustia Uruguay como marca la historia se mete el campeón a todo el mundo habrá un último baile para Devin para Suárez para Cavani para el plato Cáceres para la generación del fútbol celeste que arrancó ya con la juventud en Sudáfrica y que va a continuar y va a coronar en Qatar como cosa del destino como lágrima de algún uruguayo que les acompaña de arriba se descuelga el cielo comienza a llover sobre el centenario saltan los jugadores en la cancha a esos locos lindos que vinieron ahí ayer en el estadio nada le importa porque saltan y cantan con los jugadores la historia continúa Uruguay ha cesado la clasificación del campeonato del mundo Uruguay en Qatar un partido con el corazón en la mano que Uruguay jugó muy mal en el primer tiempo mejoró en el segundo el gol de Arrascaeta cuando se moría la primera parte fue decisivo y clave después lo defendió pero no nos olvidamos del tiro en el ángulo de Valverde en el arranque del segundo tiempo que pudo haber sido el segundo gol Perú hizo muy poco en el segundo tiempo Uruguay defendió con uñas y dientes y además esa última pelota de Rojet realmente la sufrimos todos aquí en el centenario señores Uruguay en Qatar lo de Alonso ha sido colmovido sin lugar a dudas después que agarró el equipo allá en Paraguay generó una recta y un ciclo positivo de victorias de ánimo de semblante de cambio de postura de los futbolistas y hasta también creo yo hasta de la gente Uruguay en el mundial en Qatar le ha ganado a Perú y se ha dado el resultado que esperábamos la victoria de Brasil sobre Chile y de esa manera Uruguay ya está entre los 5 que van a representar América en el campeonato del mundo bueno me quedé mirando que el arquero peruano Galese junto con otro futbolista estaban viendo en un celular la incidencia ahora va un integrante del cuerpo técnico de Perú para intentar mostrársela a Daronco sin embargo bueno no lo dejan acceder la seguridad allí el arquero Royet saludando a los árbitros y los futbolistas uruguayos se han quedado en un racimo por la mitad de la cancha saludando a los hinchas la verdad cuesta creer que si entró esa pelota el Bar no le hubiese convocado al árbitro del partido que además él perfectamente podría haber revisado la incidencia es curioso también el dispositivo que le avisa al reloj del árbitro del partido que la pelota entró al arco bueno se van los peruanos se van los últimos futbolistas se queda Galese para hablar con la televisión internacional y los futbolistas uruguayos continúan en la mitad de la cancha festejando celebrando hoy ha sido una noche distinta distinta aquella clasificación a Rusia que fue delgada porque Uruguay venía bien parado más allá de que en el final algunos puntos ahí nos entregaron un poco a la situación que fue también distinta a aquella clasificación a Brasil en 2014 donde hubo que sudar sangre para ir al repechaje y después aquel 5 a 0 en Jordania llenó todo y el partido acá con Jordania fue una fiesta pese al 0 a 0 se bajan las luces del campo de juego arranca el show con la gente con los celulares encendidos y con las luces de las torres del estadio que comienzan a iluminar de a poco el campo de juego del estadio centenario del remozado estadio centenario se va a daronco se van los árbitros saltan y cantan los muchachos en la mitad del terreno pucha que le ha costado a Uruguay esta eliminatoria sin embargo Uruguay se mete en el campeonato del mundo compartido en el tercer puesto ahora con Ecuador detrás de Brasil y Argentina que con luz han ganado esta eliminatoria no importa el posicionamiento lo que importa es que Uruguay está en el mundial flamea la bandera nacional viene arriba la torre de los homenajes se sacudan los celulares con la linterna encendida en las tres tribunas en las cuatro tribunas los jugadores saltan y cantan cuan durice chicos en la mitad de la cancha porque es el sueño de un chico ponerse esta camiseta salir a la cancha con la camiseta del país representar a esa ilusión de tres millones que estos muchachos seguramente crecieron viendo por televisión al príncipe Francescoli a Rubén Sosa a Paula Benguechea a Eduardo Pereira a tantos a tantos muchachos que arreglaron de fútbol y de gloria los campos de juego en la década del 80 y algún tironcito de los 90 señores la historia debe continuar y ahí está Uruguay el Uruguay del maestro Tavares en tres cuartas partes de la eliminatoria el Uruguay reducido de Diego Alonso en la ruta final de esta eliminatoria con salida nueva con sangre nueva con la ilusión de un técnico joven que remolió las estructuras que confió en lo que tenía que trajo un fenómeno como el propio Ortega y que le marcó vigencia fenómenos y clase A como Suárez como Cavani como Godín como Muslera que hoy volvió el plantel Uruguay al campeonato del mundo junto con Ecuador que gracias a esta victoria de Uruguay se ha clasificado junto con Brasil y Argentina que ya estaban adentro el martes se resolverá quien va al quinto puesto Uruguay va a ser juez y parte va a jugar en Chile y ahí Uruguay balconeará lo que pase con Chile lo que pase con Colombia que tiene chance lo que pase con esta selección peruana que se fue del campo de juego también con situación de clasificación porque está cerca y de hecho va a ser local y de hecho se puede meter en el repechaje y de hecho